hola qué tal les traigo la canción de el amor de mi vida de pablo milanés y antes de comenzar este tutorial los invito al grupo de whatsapp y si eres nuevo viendo mis vídeos te recomiendo que te suscribas y activen la campanita ya que cuando suba un tutorial pues verás qué canciones y si es de tu interés pues te la puedes aprender igual si te interesa un tema en parte en especial puedes ponerlo aquí en los comentarios vamos a comenzar con la introducción de esta hermosa canción primero vamos con la mano izquierda en la mano izquierda vamos a estar haciendo el bajeo que es el siguiente ok este es el bajeo lo voy a hacer lento ahí va ahí nos quedamos unos tiempecitos en la sostenido y nos pasamos a re sostenido y terminamos en do ok ahí acabamos entonces en la mano derecha vamos a hacer una serie de arpegios pequeños que viene siendo la flauta que como diciendo que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer ok ok es básicamente es eso como ustedes siguen que están diciendo que están en el coro que voy a hacer que voy a hacer ok entonces lo voy a hacer despacio primero vamos a arpegiar la menor pero estos arpegios son de cuatro notas son así ok cada uno ok si se dan cuenta son cuatro notas entonces lo voy a hacer lento esta es la cuarta nota que se añade nada más para la menor ahora pasamos a fa mayor ok ahora nos pasamos a re menor ok y llegando a la sostenido bajamos ok ahí terminamos en sol entonces con damas manos la verdad si cuesta un poco de trabajo sincronizarse el bajeo porque es un poco rápido y uno se confunde pero lo pueden hacer a su velocidad no importa mucho ok caemos en do ok ustedes pueden hacer el do natural aquí entonces lo voy a hacer lento para que vean más o menos la sincronización a ver si me sale ok iniciamos partiendo de fa en el bajeo y ya iniciaremos los arpegios pero ya debíamos de estar bajando aquí ok entonces sería así ok ok espero que no se les haga complicado la verdad es cuestión de práctica entonces ahí mismo entramos a lo que viene siendo el coro el coro digo el coro ya me adelanté el coro el verso como vamos a entrar al verso llegando al do vamos a oír que el bajo hace ok vamos a entrar con fa rematamos en fa fa con bajo en la y iniciamos en la sostenido mayor ok o si bemol este aquí el primero voy a tocar la base del acompañamiento del verso que es muy repetitivo entonces sería estamos en el coro en digo en la introducción terminamos aquí en do y la tres veces antes de que llegue la me fundiré en la noche donde me guarda la nada de buscarme y no encontrarme te encontraré en la luz del alma algo así algo así ok entonces si se dan cuenta estamos siguiendo una serie de un círculo repetitivo que viene siendo este te negaré te negaré en fin lo voy a traer la 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 y en el fa llegando a fa rematamos como lo habíamos hecho antes para reincorporarnos al verso otra vez y repetir el mismo círculo ok entonces el círculo está conformado por estos acordes los voy a dar en orden para que no haya mucha confusión si amor vamos a tocar fa con bajo en la ok sol menor y de ese sol menor rápidamente nos vamos a pasar al do ok y caemos en fa otra vez y volvemos a rematar ok aquí en el far nos quedamos unos tiempos y volvemos a rematar y volvemos a hacer ese círculo entonces lo voy a lo voy a cantar para que estén otra más o sea para que esté más claro desde la introducción que llegamos a do y entramos en fa rematamos y te negaré tres veces antes de que llegue el alba rematamos y regresamos me fundiré en la noche donde me guarda la nada ok si se encuentran estamos jugando con 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 escala y con los acordes ok aquí hacemos un pequeño adornito que estamos en fa y me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme ustedes pueden iniciar así básico ok no no estar adornando mucho ya si son un poco avanzados y ya saben un poco de de descaras y todo pues ahí si pueden este armonizar ok yo por lo pronto lo hago sencillo para que no se hagan tantas bolas y ya lo tengan más claro entonces rematamos te encontraré en la luz ah ahí hay una disculpa que ya pasa de buscarme y no encontrarme te encontraré en la luz que se esconde que se esconde detrás ok hay una disculpa discúlpeme se me pasó ese 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 final del del verso hay una una gran disculpa no se preocupen no pasa nada o sea no 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 se nada más lo añaden ok esta parte es cuando ya vamos a acabar el verso que sería eh de en de eh me perderé en la angustia de buscarte y no encontrarme y aquí ok aquí te de buscarme y no encontrarme ahí cuando diga encontrarme ya saben que van a hacer esto ok vamos a a iniciar en fa ok fa ok fa vamos a hacer un la menor con bajo en mi y terminamos en re menor te encontraré en la luz ok aquí iniciamos con re menor te encontraré en la luz fa ok fa con bajo en do ok la bola que se esconde que se esconde ok la bola ok esa parte como me encanta que se esconde sol menor tras si bemol con bajo en fa ok el alma y ahora sí ahí entra la batería ok que ya se pone más sabroso el el ritmo rematamos y ahora si entra la batería descansaré caminos sin salidas como muros recorreré los cuerpos desolados sin futuro destruiré los mitos que he formado uno a uno ok, aquí un uno a uno ok, uno a uno y es la señal de que van a descender ok ya lo habíamos visto fa ok, la menor con bajo en mi y y pensar en tu amor ok, aquí y re menor y pensar en tu amor siempre aquí hagan el fa ok, fa con bajo en do porque si hacen el do directo no les va a sonar ok entonces sería y pensar en tu amor este amor este amor nuestro y puro ahora aquí viene donde dice te veo sonreír sin lamentar sin lamentar de una herida cuando te vi partir pensé que no tendrías vida ok, aquí hay una variación aquí hay una variación vamos a iniciar en si bemol te veo sonreír nos quedamos unos tiempos sin lamentar te de una herida ok, nos quedamos unos tiempos acuérdense que en el verso anterior lo que hacíamos era descender y tocábamos sol, menor, do y fa pero aquí es diferente aquí ustedes se van a dar cuenta van a estar escuchando que se queda que se queda unos tiempos el si bemol ok ahí es cuando ya es la otra forma que les voy a enseñar entonces te veo sonreír nos quedamos unos tiempos ahí en si bemol do sin lamentarte de una herida ok esa sería la primera parte y ahora va la segunda cuando me vi partir pensé que no tendrías vida ok aquí viene otra variación más ya no nos quedamos unos tiempos en si bemol sino bajamos ahora a fa con bajo en la pasamos a do y terminamos en fa ok entonces sería esa parte cuando te vi partir pensé que no tendrías vida ok que gloria te tocó que ángel te amó que has renacido ok ok aquí que ha renacido ojo ahí renacido y bajamos la menor con bajo en mi ya lo habíamos visto y después que milagro se dio esto ya lo habíamos visto cuando cuando ok ok aquí viene la parte que me fascina porque aquí ya hasta se me enchinó la piel la verdad cuando el amor volvía a tu nido ok aquí ya habíamos visto esa parte y aquí viene lo maravilloso vamos a meter un la mayor que puedo hacer quiero saber que me atormenta en mi interior si es si es el dolor que empieza a hacer que empieza a hacer ay perdón ahí eh no me hagan caso entonces ahí ya me emocioné entonces estamos en el final que milagro se dio cuando el amor volvía a tu nido ahora metemos el la mayor y iniciamos con re menor que puedo hacer quiero saber ok aquí es una serie de acordes re menor vamos a tocar fa mayor con bajo en do ok pasamos a si bemol y aquí me gusta este cambio como que se pone triste de golpe a re sostenido mayor y terminamos en do ok esa sería la primera parte ahora vamos a la segunda pasamos a fa ok fa pasamos ahora a la menor con bajo en mi y pasamos a re menor otra vez y hacemos el mismo círculo que vimos hace rato hace un momento re menor fa con bajo en do si bemol otra vez se pone triste todo re sostenido mayor y terminamos en do entonces lo voy a cantar ahora sí desde aquí desde desde el último verso cuando el amor volví a tu nido la mayor que puedo hacer quiero saber que me atormenta mi interior si es el dolor que empieza a ser mierda es perder lo que se amó ok ahí viene una ahí parece que ya se terminó la canción pero no es nada más un una pequeña como como introducción se puede decir como final entonces que me atormenta en mi interior llegamos a fa y hacemos como si estuviéramos haciendo el primer verso si bemol la menor digo la menor fa con bajo en la do digo sol menor sol menor do y terminamos en fa ok y ahí vamos a hacer un solo va a venir un solo con un saxofón entonces entra unos remates de batería y el bajo va a ser lo siguiente ok ahí ese es el ese es el solo del sax y volvemos al al verso entonces acabamos en fa y empiezan los remates de batería y lo que va a ser el bajo es lo siguiente tan 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 ok fa fa sol la si digo la sostenido perdón ok y aquí si bemol bajamos bajamos a la a fa con bajo en la y el bajeo otra vez nos va a dar la señal y va a ser lo mismo tan 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 ok tan 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 volvemos a si bemol ok bajamos ahora si a otra vez a fa con bajo en la y de ese fa con bajo en la nos pasamos a re menor ok y ahora si vamos a hacer una serie de como de remates con varios acordes ok vamos a hacer sol menor fa con bajo en la si bemol do y volvemos al al verso pensé que no tendrías vida ok regresamos al verso te veo sonreír igual como lo estábamos haciendo anteriormente nos quedamos unos tiempos en si bemol te veo sonreír sin lamentarte de una herida ok fa esa sería la primera parte segunda cuando te vi partir ok si bemol cuando te vi partir no pensé que no tendrías vida que gloria te tocó que ángel te amó que has renacido que milagro se dio cuando cuando el amor volvió a tu nido y ahora sí el final que puedo hacer quiero saber que me atormenta en mi interior ay perdón ahí en mi interior si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que es ese amor será que eres el amor de mi vida ok ahí terminamos en el coro en do y pasamos a fa y ahora empezamos a hacer como el verso a destiempo será que eres el amor de mi vida ok si emol fa con bajo en la do de mi vida y bueno espero que les haya ayudado este tutorial y nos vemos hasta el próximo video y